También ese día se va a condecorar, se le va a entregar una condecoración a un militar extranjero, a un responsable de los carabineros de Italia que se ha dedicado, él y su corporación, a rescatar piezas robadas, piezas arqueológicas. Piezas que se han robado de México y ellos rescatan estas piezas incluso de subastas y nos han devuelto estas piezas. Es una labor extraordinaria porque no sólo rescatan las piezas robadas, sino que no se quedan con las piezas. Las regresan a su país de origen. Esta es una labor extraordinaria y por eso le vamos a dar este reconocimiento especial, porque nos traen también piezas recuperadas en subastas internacionales, en especial en Italia. Gracias. 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 Gracias.